Música Bueno compañeros, una semanita más estamos por el canal, nuevo vídeo, nuevo intento de aguardo Hoy he venido solo al coto y vengo casi casi directamente a ponerme Voy a revisar un puesto y voy a ponerme, os explico rápidamente lo que vamos a hacer En esta ocasión lo que voy a hacer va a ser revisar el puesto donde matamos el primer jabalí esta temporada El puesto del 100% de efectividad, donde lo hemos puesto dos días y los dos días hemos tirado Pero bien es cierto que no están entrando este año la cantidad de jabalíes que esperábamos Ni sobre todo, más que cantidad, no están entrando tan de continuo De vez en cuando aparece alguna piara, aparece algún macho mediano Entonces llevo 15 días prácticamente sin ir por ahí y ya toca revisarlo y a ver que hay En principio allí no me voy a poner, salvo que viese algo espectacular Porque ya que piso, son las 4 y media, 5, ya que piso no creo que me quede Salvo que ya digo, vea algo espectacular En principio nos vamos a poner en el puesto que venimos poniéndonos esta temporada En el vídeo anterior también, en el anterior ¿Por qué? Porque bueno, como ya he dicho en sucesivos vídeos Es una zona del coto que tenemos reservada más para las monterías, para las batidas Y donde los jabalíes no hacen tanto daño Al fin y al cabo ahí sí que queremos que haya una población grande de jabalíes Y entonces hemos decidido dejarle tranquilidad desde ahora hasta que pase por lo menos el invierno Y entonces, hoy va a ser la última espera, pase lo que pase, en ese puesto Ya vendré mañana o pasado, quitaré el comedero de allí y me lo llevaré a otro lado Donde sí que hacen daño y donde no tiene por qué ser peor En un sitio que ya conocéis, que hemos tirado otras veces jabalíes Pero que no es ahí, ¿vale? Y en principio nos vamos a poner en ese puesto Si no pasa nada, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el objetivo de hoy? Pues algunos de los jabalíes que nos vienen entrando últimamente Ya visteis que en el vídeo anterior entraron 3 jabalíes, 4 Y luego un quinto jabalí estuvo en el monte allí gruñendo Nos pondremos, si aparece alguno de esos jabalíes medianos grandes Los tiraremos Si aparece el jabalí que hemos grabado en sucesivas ocasiones El jabalí que va a cojo de una pata Y también me he fijado que va a tuerto de un ojo, ¿vale? Si lo viésemos ese jabalí lo quitaremos para hacer gestión Porque la verdad que es una lástima ver animales así Está muy delgado Si no apareciese ese o alguno de sus hermanos De los que van con él, que son ya más grandes Pues igual lo tiraremos, ¿vale? Ya digo, estuve hace un par de días Eché de comer allí en el puesto Y eché de comer en los alrededores Donde suelen moverse los jabalíes Porque hay veces que no se acercan al comedero Y que están en la zona de al lado Como visteis en el vídeo anterior Entonces me voy a poner ahí en principio Si entran, pues valoraremos qué hacer, ¿vale? Pero ese va a ser el objetivo de hoy Y ya a partir de mañana A partir del próximo vídeo Ya veréis que hacemos un nuevo puesto, ¿vale? Nos vamos a llevar ese comedero a otra zona Y a ver si tenemos más suerte Y aparece algún jabalí grande Que al final es el objetivo, ¿vale? En el vídeo anterior mucho me preguntasteis Que las imágenes térmicas que estaba grabando ¿Con qué las grababa? Es bueno, si los que habéis visto nuestro vídeo Ya lo sabéis Una camarita térmica que tenemos La T2 de Infirrey La hemos probado ya en varios vídeos De hecho, el jabalí grande que mató mame Lo grabamos con él Os dejaré algunas imágenes Es una cámara térmica que tenemos Pues bueno, para ayudarnos a grabar Muy cómoda Desde el móvil se maneja Y muy efectiva para 200 metros Como mucho Está bastante bien Que al final la distancia que vamos a estar hoy ¿Vale? Así que eso Y luego el par No lo tengo hoy Hoy tengo nada más que linterna Vuelvo a mi equipo normal Linterna Pero bueno, nada La distancia a la que vamos a tirar Si es que tiramos Está bastante bien Para linterna De sobra Así que nada No me enrollo compañero Voy a revisar el puesto Y a ver si tenemos suerte Y ha entrado algún jabalí grande Ojalá Venga, vámonos Bueno chavales Ya veis donde estamos Comedero automático de este año Donde matamos El primer jabalí Ya veis Primera Mala noticia Y buena noticia La mala noticia Ya lo estáis viendo Hay mucho más en el suelo Llevan sin entrar los jabalíes 5 días ¿Vale? Así que eso no pinta bien La buena noticia Es que parece Parece que el jabalí Que entra hace 5 días Que ha entrado un par de noches Parece que es un jabalí grande No sé si es macho o hembra Pero se le ve por aquí Aparecer en la cámara De fototrampeo Luego lo veréis Y se ve un bicho Grande De 70-80 kilos Seguramente ¿Vale? Así que Nada Crucemos los dedos A ver si es macho Y crucemos los dedos A ver si vuelve a aparecer por aquí Pero ya digo Aquí hay maíz de 4-5 días Y según he visto en la cámara El último vídeo Que se le grabó a ese jabalí Fue hace eso ¿Vale? Pero bueno Hay objetivos Y bueno He probado esta vez A echarle Mi mezcla de siempre Que es el maíz Con algunas nueces y almendras Y le he añadido Como veis Algunas bellotas Como estamos en época ya De que las bellotas están cayendo Los jabalíes Es algo que están ahora mismo Acostumbrados a comer Yo creo que es algo Que puede venir bien Que no les parecerá No les parecerá muy raro Así que Y si bueno Si la prueban Estas están bastante dulces Están buenas A ver si Si lo tomasen mejor así Y si lo tomasen mejor así Que no les parecerá muy raro 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 Porque no les parecerá muy raro Gracias por ver el video. 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 Había dos jabalíes, dos de los que estuvimos grabando el otro día con el par, hoy como habréis visto iba sin par, así que nada, lo habéis visto a los dos, uno de ellos se ha ido, se ha quedado el que yo pensaba que era el cojo y bueno, si no me he equivocado, debe ser él. Ha caído sobre su sombra, se ha caído sobre su sombra, así que no va a ser difícil encontrarlo. Venga, ya nos estamos acercando a la zona del tiro, el jabalí no sabemos que está ahí, lo que tenemos que asegurarnos es de que jabalí es. Vale, vale, vamos a acercarnos, debe estar por aquí, no me equivoqué, vale, ahí lo veo ya, ahí lo estoy viendo. Vale, vale, bien, hemos acercado, hemos acercado chavales. Vale, tenemos a nuestro cojito, a nuestro pequeño cojo. Venga, vamos a verlo. Y nada chavales, aquí os dejo nuestro cojito, más de cerca, vale. Aquí se puede ver, se puede ver el esporón que tiene en la pata, fijaos que malformación tiene hacia la izquierda. La pezuña también ya le estaba saliendo de una forma muy rara, fijaos la pezuña, qué forma tiene. Y nada, este era un animal que, bueno, podía sobrevivir, pero malamente. Se ve, de hecho se ve hasta en el térmico, se ve como cojeaba y además no debe estar muy bien porque fijaos lo delgadito que está. Tiene las patas, el trasero, la cadera se le nota perfectamente. Ya digo, bueno, el tiro ha sido muy bueno aquí detrás de la oreja. A ver, lo voy a enseñar. Aquí se ve, vale, detrás de la oreja está el tiro. Que estoy sin mano, tengo la mano izquierda de la cámara y en la derecha de la linterna. Vale, el tiro ha sido bueno, el animal no ha sufrido, que es lo importante y nada. Ahora quedará su hermano, que crezca mejor, que sí que se le veía bastante más sano. Y quizá otro hermano más que iba con él también. Así que nada, esos quedarán para la montería. Bueno chavales, pues nada, ya estoy aquí con el jabalí, le vamos a llamar el cojo, al final lo hemos hecho con él. Habréis visto la espera, ha sido muy entretenido. He visto una piara grande de jabalí, no sé si le he podido grabar bien con el T2, con la cámara térmica que es la que tenía hoy. Por los olivos, una piara muy grande, muy extensa. Luego, dos jabalíes se han acercado aquí a la zona donde yo ya había echado maíz, porque es donde estuvieron la semana pasada. Sabía que uno de ellos era el cojo, por la forma de andar. Y luego otro era un hermano suyo, o lo que sea, un poco más grande, que también tengo visto. De hecho lo visteis en el vídeo pasado. Vale, pues eran esos dos los que estamos ahí comiendo hoy. Lo he visto, lo he valorado, he valorado al más grande, sabía quién era, porque lo sabía ya del vídeo anterior. He visto que uno de ellos era el cojo, como digo, se ha ido el hermano mayor, se ha ido porque encendió la luz de primera y se ha arrustado. Y este se ha quedado aquí y bueno, al final le ha costado la vida. Ya digo, hoy ha sido caza de gestión, más que nada, porque ahora lo enseñaré de cerca. Tiene un espolón en la pata, que bueno, lo he grabado antes. Las pezuñas mal formadas, está muy, muy, muy delgado, está esquelético prácticamente. Es un jabalí que su hermano pesaría 20 kilos más que él y son del mismo año, seguro, son del año pasado. Pero bueno, este se ha quedado muy delgado, muy delgadete. A pesar de ello, tiene unas pequeñas navajas, no se le ve porque lo he tapado con esta jara. Pero bueno, ya digo, una lástima al final que tengamos que hacer este tipo de gestiones, pero al final es necesario. Este animal estaba sufriendo, probablemente no iba nunca a llegar a ser un jabalí grande, probablemente iba a morir este año. Y más con la sequía y la poca comida que hay. Pero bueno, ya digo, tiene mérito hoy que lo he intentado grabar. Además, hoy me he ganado un me gusta, me he ganado un like en el vídeo, así que dejadlo. Porque mientras apuntaba, apoyado en el hombro derecho, en la mano izquierda tenía la T2, la cámara, y he grabado el lance. O por lo menos lo he intentado, no sé si se ha grabado bien, pero yo creo que sí. O sea, he tirado con una mano, apoyado, eso sí, al trípode, pero bueno, tiene mérito, tiene mérito. Dejar un me gusta así para compensarme. Como digo, ya me despido, me despido de esta zona de caza, ¿vale? Porque, como he dicho antes, creo al principio del vídeo, esta zona de caza la vamos a dejar ya para la montería, la vamos a dejar más tranquila. Así que las peras aquí se han terminado en esta zona, no en la otra, ¿vale? En la zona más de daño. Y nada, nos haremos otro puesto nuevo, este lo vamos a quitar y hasta la temporada que viene en esta zona, ¿vale? Nos despedimos, es una pena que haya sido nada más que con este jabalí en esta zona, con la cantidad de jabalíes que hay, pero bueno, creo que hemos hecho gestión, hemos hecho una buena labor y nada, nos veremos pronto a ver si es posible que sea con un jabalí más grande, ¿vale chicos? Venga, dejar un me gusta como siempre, un comentario y nada, que agradezco muchísimo el apoyo que le estáis dando este año a los vídeos y nos vemos muy prontito, ¿vale? Venga, vámonos. Gracias.